Chicos, chicos, les quería comentar de que este es el capítulo número 6 de la serie. Si tú no has visto los capítulos anteriores, te los dejo en la descripción. Los deberías de ver porque si no, no le vas a entender a este capítulo. Y también te quería pedir un gran favor. Quiero que dejes un hermoso like en este video. Chicos, por los likes no me pagan, pero me recomienda más el video. Así que por favor, vayan dejando un hermoso like. Porque este contenido es un poco cansado de hacer. Solo me tardo como 15 horas editando. Así que por favor, vayan dejando su like y compartan este video. Y también en la descripción está mi canal secundario. En el cual subí video nuevo y estoy sorteando diamanteucos. Así que ve a suscribirte. Sin más que decir, pasemos al video. Estamos a punto de llegar a casa con mis hermanas las feministas. Con todo lo robado a José Gámez Jajame Burlé en su cara. La culpa no era mía, que la cerveza está por fría. El bocán se cae de esto. El bocán se cae de esto. Somos las hermanas feministas. Vamos a proteger a la ex esposa de José Gámez. Nosotras odiamos a los hombres. Bienvenida a tu nuevo hogar. Pasa adelante. Gracias hermanas. Son unas chicas muy lindas. Las amo. Ahorita dejaré todo el dinero en un cuarto. Ahora quién será el siguiente en entrar. Vean chicas es un hombre. Toma tu puñetazo. Eres un hombre machista. Hermanita allí. Viene el otro. Pégale en la cara. Son unos grandes machos egoístas. Déjenme a este. Les ampare un morongazo. Toma toma. Esa fue tu bienvenida. Hombre feo. Es una chica. Sean amables. Aquí unos bailes para ti. Linda. Vamos. Entra. Chicos. Somos millonarios. Hay que celebrar. Pongan la música. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Yo le dije yo. Y le dije yo. Y le gustaba. Y le dije yo. Y yo le dije. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Mamá. Mamá. Ven. Te quiero decir algo. Estos días he pasado muy triste. Porque extraño mucho a mi ex mujer. ¿Qué me recomiendas tú? Dime qué puedo hacer. Madre hermosa. José Gámez. Eres. Tonto. Toma. Toma. Tu puñetazo. Ella no te quiere. Solo te uso. No corras. Te voy a pegar. Para que aprendas. Niño tonto. No mamá. Son mentiras. Son mentiras. Solo estás bromeando. No mentiras. Ey cara de hormiga. Vine a ayudarme. Vamos a matar a mi mamá. Ven. Ven. Ayúdame. Madre. Deja de seguir a José Gámez. No le pegues. Por favor no me gusta. Verlos peleando. Voy a llorar. Cara de hormiga. Perdón. Ya no. Le pegaré. Está bien. Madre linda. Ya me voy. Solo no se peleen. Ya mamá. Perdóname. ¿Qué quieres que le haga a esa mujer? Dime. ¿Qué quieres que le haga? Cortale el cuello. Para que muera lentamente. Ya me voy hijo. Se me están quemando los fríjoles. Vaya mamá. Yo le corto el pescuezo. Ey. Chichis. ¿Dónde estás? Chichis. Ven. Ven. Ven hermosa. Te quería preguntar si estás lista para esta misión. Hoy sí quiero que me apoyes. Más que nunca. Vamos chichis. Apóyame. Yo sé que sí puedes. Estoy súper lista. Y jamás te dejaré solo. Yo y mis hermanas iremos a matar a tu ex esposa. Por rata vámonos. Es hora José Gámez. Vámonos pues. Es hora de la venganza. Es hora de recuperar nuestro dinero. Y matar a esas personas que nos vieron la cara de tontos. Vamos. Estamos muy felices. Ya quiero ir a comprar mis uñas y ropa. Pero ahorita solo bailemos. Nadie nos podrá matar. Las hermanas feministas nos cuidarán. Siempre. Qué musicón. Ese que tiene. La ex esposa de José Gámez. Me. Dan ganas de bailar. Pero mejor cuidaré acá. Con mis hermanas. Chao, bela. Chao, chao, chao. Parti chao. Fuerte a mi vida. Que me siento timor. Hemos llegado. Tengan mucho cuidado. Acá es zona de feministas. Necesitamos cubrirnos muy bien. Ey, chichis. Chichis, ven. Necesito que me vayas a vigilar. El otro lado. Ve a ver si no hay personas cuidando la entrada. Ve, corre, corre. Vamos. ¿Qué esperas? Ya voy. No me pejes, pues. ¿Qué estoy viendo? Son las feministas. Le iré a decir. A José Gámez. Hay que tener mucho cuidado. Ey, ey. Véngase por aquí. Véngase por aquí. Vamos a rodear por este punto. Apúrate, cara de hormiga. No te quedes atrás. Apúrate, pa. José Gámez. Espérame. Me doblé el pie. Me duele. Ja, ja, ja. Soy un tonto. Shh. Todo silencio, silencio, silencio. Miren, miren lo que está arriba. Cállense todos. No me hagan ruido, no me hagan ruido. Ahí están unas personicas. ¿Dónde está Chichis? Ey, Chichis, ¿dónde estás? Dame información. Apúrate. José Gámez. Ven. Te quiero decir algo. Hay cuatro feministas en la puerta. Imposible entrar. ¿Ahora qué haremos? Tranquilas, tranquilas. Sígame, sígame. Pero cállense. Ey, cara de hormiga. No va a hacer ruido. ¿Ok? Véngase, véngase. Vamos a subirnos por este punto. Chichis, cállense. Esta es la subida secreta. Uy, vean. Ahí están las feministas. Todo silencio. Con cuidadito todos. Uf. Con cuidadito. Acá nos vamos a tirar en este balcón. Todos calladitos. Me voy a agachar en este momento. Y vamos a entrar aquí por este sitio. Por favor, no hagan ruido. Ey, ey. Chichis, tírate. Por favor. Vamos, vamos. Con cuidadito siempre. Buena, buena. Buena bot. Buena botcita. Buena. Buena, chichis. Vamos, vamos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Cara de hormiga. ¿Dónde estás? Ven, ven. Rápido. No puede ser. Me tiraré un pedo. Ya no aguanto. Espero que nadie lo escuche. Escucharon, eso fue un pedo, pero huele a fríjoles con queso. Segura fue mi hermana, la bestosa. Ey, cara de hormiga. ¿Dónde está? Ahí está. Uy, qué apesta. A puro frijoles con crema. Ay, cara de hormiga. Deja tirarte pedos, pues. Ey, todos callados, todos callados. Vénganse, vénganse. Vamos a ver si están por acá, por este punto. Shhh, todos callados, callados. Uy, acá están, acá están. Vean. Están en una fiesta. Chicos, cuando yo tire el primer palazo, todos empiezan a disparar, pero en silencio. Por favor, no vengan a hacer tanto ruido. Toma, toma, toma. Todos disparen, todos disparen. Vamos. Están las feministas abajo. Toma, 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 toma. Toma, matenla, matenla. Maten que se en la botita. Rápido. Es hora de matarla. Apúrele, apúrele. Hay que matarla. Ya vine, déjenmelos. Todos a mí. Yo los mato. Ya los mataron. Ustedes nada dejan. Mira, José Gámez allí, tu ex esposa la rata. Atrapenla. ¿Por dónde entraron? No puede ser. ¿Dónde están mis hermanas las feministas? Ey, todos, todos por la ventana. Salten por esta ventana. Síganme. No se queden atrás. Vengan, vengan. Todos, todos en esta ventana. Vamos a irnos y vamos a ir a matar a esta chica en otro punto. Vengan rápido. Yo sé que podemos escapar. Sí, tenemos a esta mujer traicionera. Eras la peor mujer. Ojalá te muera ya. Ja, ja, ja. ¿Piensan de qué escaparán? Con mi hermana eso no será así. Mataremos a todos, hermanas y amigas feministas. No puede ser. Fue mala elección. Me hubiera tirado por atrás de la casa. Estas feministas sí los van a matar. Tengo miedo. ¿Ahora quién nos va a salvar? Nos atraparon. No puede ser. Las feministas nos matarán. Tengo miedo. Muu, muu. Muu, dejen a mis amigos en pase vuelto. Muu. No puede ser. Moriremos acá. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Es vaca sin leche. No puede ser. Vaca sin leche está viva. No. Nos vino a salvar. ¿Es en serio esto? Muu, muu. José Gámez corre. Ustedes también corran, chicas. Yo los cubro, pero rápido. No puede ser. Como si nos han escapado. Quiero matarlos. Se llevaron a mi hermana. No la cuidamos bien. Ey, corran todos. Corran. No vayan a dejar perdida a mi ex mujer porque la vamos a matar. No sé cómo es esto posible. Si vaca sin leche estaba muerta. Es imposible de que esté viva. No sé si estoy en un sueño. ¿Qué está pasando? Muu, muu. Corran. Todos somos libres. Vayan rápido. Nos vienen siguiendo. No paren. Ey, corran más rápido. Corran más rápido. Esperemos a las personas acá. Espero que todos hayan salido con bien. Espero todos hayan venido. Ahí viene vaca sin leche. Es en serio. ¿Es real esto? Es un sueño. No sé si matar a esta persona. No sé si matarla. Pero yo quiero hablar con vaca sin leche. Quiero hablar con él. Quiero hablar con él. A ver si es el verdadero. Ey, ey, vaca sin leche. Ven, vaca sin leche. Eres el verdadero. ¿Cómo sobreviviste si tú ya estabas muerto? Dime, ¿cómo estás vivo? Cara de hormiga. Me dio un cigarro mágico y reviví. Deberías de vigilar a cara de hormiga. Anda metido en cosas malas. ¿Cómo es posible que cara de hormiga te haya dado eso? Anda en malos pasos. Ya hablaré con él, pero es algo increíble. Oye, ¿y dónde están Chichis y Tablis? Chichis y Tablis, ¿dónde están? Las han capturado, es en serio. Chichis y Tablis, ¿no puede ser? ¿Dónde están mis Chichis? No, no. Ja, 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 ja. Tenemos a dos chicas. Las matamos o alguna. Me dice que podemos hacer con ellas. No hay que matarlas. Podemos hacer un trueque, un cambio, por nuestra hermana y los traicionamos. Y matamos a toda la familia y amigos de José Gámez. Es una buena idea, esa hermanita. Eso haremos muy pronto. Somos chicas también nosotras. Yo apoyo las feministas. No quiero estar secuestrada. Solo quiero estar con mis otras dos hermanitas. Tú eres una mala mujer. Estoy ya a punto de matarte. Heriste a José Gámez. Y por tu culpa, tienen secuestradas a Chichis y Tablis. No te mato porque te daremos a cambio por Chichis y Tablis. No te sientas así, bocita. Yo sé que vamos a recuperar a Chichis y a Tablis. Tenemos a los dinosaurios acá. Tenemos a vaca. A vaca seca. No puede ser. Estoy llorando. Vamos, vaca seca. Sé que podemos. Tenemos también acá vaca sin leche. Vaca sin leche. Chica, no nos abandones. Y por favor, ayúdanos a salvar a Chichis y a Tablis. Y tenemos también a vaca loca y a vaca gorda. Vamos, yo sé que podemos. Yo sé que podemos salvarnos. No me abandonen aquí. Podemos salvarla. Esta mujer es una desgraciada. Yo sé que podemos. Yo sé que podemos. Por la culpa de mi exmujer ha pasado todo esto. Volveremos. Por ustedes jamás las abandonaremos. Nosotros somos leales y somos fieles. Yo te extraño, Chichis. Y también a ti, Tablis. Próximamente te salvaremos. Próximamente te salvamos.